Ya. SketchUp Web. Da Enter y le va a salir www.sketchup.com y es este de aquí, ¿no? Sí. Da clic. Y si es que usted no tiene una cuenta vinculada, pues le va a pedir que inicie su cuenta en Google Drive. Ok. Como ustedes sí tienen, todos tienen el Google, pues va a poder ingresar la cuenta y va a poner aquí en Start Modeling. Realmente no sé si es que haya en español, pero en inglés está bien también. Ok. Vamos a ver qué dice. Ok. Comienza a cargarse como ustedes ven. Ok. Se carga, se carga, se carga. Se va a cargar, se va a cargar, se sigue cargando. Ok. Mientras tanto yo voy a buscar un archivo que tengo yo. Muy bien. Sigue cargándose. Ok. Ahí está. Listo. Miren, por ejemplo, yo tengo aquí, bueno, ponen crear nuevo, ¿no? Oh, bueno, yo quería abrir, pero no aparece el archivo que yo quiero. Bueno, ponen nuevo y usted puede comenzar desde cero, ¿ok? Esta es una de las cosas que hice yo. Les voy a mostrar. En este programa. Ok. He escrito ya. Ok. Aquí mejor. Ya, ese les voy a mostrar. Les voy a mostrar un diseño que hice yo para el tercer piso de mi casa. En el tercer piso de mi casa, bueno, en el tercer piso yo tengo terraza, pero quiero subir un piso más para hacer dos habitaciones, ¿ok? Y esto es lo que yo diseñé. Ok. Miren, así se puede diseñar un piso completo. En este caso, si lo vemos desde la parte de arriba, estas serían las gradas de entrada. Sería un pasillo para entrar al baño, un pasillo para entrar a una habitación y otra habitación. ¿Sí ven? Entonces, mis queridos muchachos, este diseño, este modelo de, más bien dicho, este programa, nos permite hacer este tipo de cosas. Si usted dice, ay, profe, pero ahí yo ya, ya tengo, ¿no es cierto? ¿Y cómo le pongo el techo? Pues es muy sencillo. De hecho, eso vamos a trabajar con ustedes, chicos, en las horas clase. Así que no hay ningún problema. Ok. Miren, ya está puesto el techo. ¿Sí? Está puesto el techo y encima usted puede poner, qué sé yo, si me ocurre, si quiere hacerle de teja, de lo que sea, usted puede hacerle, ¿ok? Puede ser así. Puede ser así, ¿no es cierto? Ay, está mal. Z, Z. Ok. Centro. Regia sur. Acá. Puede ser así, si quiere ponerle un techo de, en forma de V. Está eso. Rastro. Y ya tengo un techo. Ok. Y así, chicos, se puede manejar esta situación. Les voy a enseñar, sí, les voy a enseñar todo esto. Así que no se preocupen. Listo. Y se... Ya. Ok. Sí, porque tengo que cambiar el diseño un poquito. Listo, chicos. Entonces, así nosotros podremos manejar esta... Este programa. Hay otros, ¿ok? Hay otros que... Que también son súper, súper chéveres. Por ejemplo, yo hice este también. Es una repisa que hice para una esquina de mi casa, que estaba totalmente vacía. Se veía feo. Y se hizo una repisa para mi casa. Miren. Esa es la esquina de mi casa. Y está esa repisa. Ok. La repisa es la café. Entonces, dice el diseño. Si ven, es un diseño asimétrico. Pero, con esto, usted ya puede más o menos saber cuánto es lo que usted va a necesitar de material y cosas por el estilo. De hecho, esta repisa ya la hice. Ya está hecha en la esquina de mi casa. Entonces, para eso, chicos, se utilizan estos diseños y moldeados en tercera dimensión. Ok. Muy bien. Ahora, chicos, todo esto nosotros vamos a seguir haciendo durante nuestro periodo académico. Ok. Sí, es una herramienta que sí le sirve para muchísimas cosas, chicos. Entonces, vamos a trabajar con ello. Ok. ¿Alguna pregunta, duda o sugerencia hasta ahí? No. Ninguna. Ok, chicos. Entonces, nada más. Creo yo que eso es todo por el día de hoy. Ya les mostré lo que vamos a empezar a hacer. Este fin de semana, entonces, usted tiene una, 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 un deber, podría llamarlo así. El deber suyo es ponerse a pensar qué es lo que quiere hacer en este modelo o en este modelador de tercera dimensión. Ok. Y vamos a trabajar en eso, chicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, y vamos a trabajar. Listo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase. Ok. Chao.